Estamos haciendo limpieza de fondo y limpieza de cauce. Este es un trabajo que no se hacía hace muchos años. Lo que se está intentando es que desagüen bien todos los canales que dan a este lecho y desaguar los barrios aledaños, que viene del barrio periodista, del sindical, todas las aguas vienen de ahí. Está encontrando mucho sedimento, agua servida de las casas que quieran directamente el agua cruda y como se ve, goma, resto de obra, hormigón, o sea, basura que no debería haber adentro del canal. Normalmente lo que se está viendo es que lo tiran en el lecho, al costado del canal y bueno, con la lluvia, la gente misma se mete adentro del canal y bueno, se va taponando todo el lecho y lo que nos está ocasionando es que tengamos que limpiar más seguido y es complicado. Gracias. 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 Gracias.